Música 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 Bueno, sin hablarle, Flamita que van a estar después sobre el monte con todos los niños podiendo compartir en esta jornada también fuerte el aplauso para ellos A ver como dice, a ver vamos Mauricio ya, a ver dale Mauricio, vamos, queremos tener la cuenta Uno Música Música A ver si nos acompaña toda la gente, se están muriendo de frío ahí con las palmas A ver toda la gente de Brasil, a ver con las palmas Queridos amigos, no por favor, sigamos todos juntos porque estamos en la misma causa Estamos moviendo un país, estamos moviendo a nuestros vecinos para que nos colaboren Hace más de 10 minutos dimos un cómputo y nos hemos llevado una sorpresa grata porque estamos sumando minuto a minuto y seguimos contando con tu ayuda Seguimos esperando que nos hagas un depósito y seguimos por supuesto invitando a todo Plasilla y Curauma que nos ayude Lo decimos todos juntos, vengan para acá, lo digo Pero primero digamos, ¿cuánto teníamos hace media hora? Fue un poquito menos, yo creo que en 15 minutos subió En 15 minutos teníamos 60.220 minutos A ver toda la gente de Brasil, a ver con las palmas 24.500 rayas 03 24.500 rayas 03 Acá, a ver todo, a ver el que está ahí con el choperito rojo Porque venga para acá Ahora, con mucha fuerza 24.500 rayas 03 En esta jornada, en esta noche que estamos compartiendo junto a Canal 74 Un besito 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 ¡Vamos! 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 ¡Veinte pesos! ¡Todo nos sirve! Porque tenemos que llegar a este año a nivel nacional a 19.000 millones y tenemos que duplicar la meta del año pasado fueron 16 16 millones de infracción, más o menos pero mira Rodrigo, es que la gente acá de Plasilla es súper solidaria súper solidaria, entonces yo confío de que esta gente nos va a ayudar todos acá, vamos a duplicar la meta que tuvimos el año pasado de eso estoy completamente segura así que invito a todos a que vengan a depositar en nuestra caja que está en el interior del ComCenter o al banco sirve a la sucursal de acá a ver, yo quiero ver toda la gente que depositó ya que levante la mano todos los que están acá me imagino que depositaron solo dos personas